Música Bienvenidos a un nuevo episodio Fran de Avijekor Y como pueden ver, están pasando mis tropas al lado del centro de comercio Y es porque nos estamos reuniendo en mi puesto de avanzada y en el de mi compañero Toda la alianza, estamos enviando tropas ya rápidos a los últimos, yo me quedé rezagado sinceramente Mi patada por lo que se ve se está reforzando, mira tu que casualidad Y vamos a tomar nuestra primera gran ciudad de nivel 2, es un centro de comercio grande Si siguen el juego ya muchos sabrán lo que es y lo que significa Podríamos ya controlar todo nuestro cacho de terreno Y yo ya vi la operación aquí en la esquinita para construir dentro de la ciudad porque te da más ventaja todavía Tendríamos dos, ¿sabes? Tendría uno arriba y otro aquí abajo Que probablemente el de arriba lo quite y mande a mi compañero que se construya uno también Y bueno gente, vamos a rezar con esto Y después de conquistar patada les pongo el cachito en el que les hablo de como he conseguido hacer todo esto Que como se puede ver todo esto es mío ya, solo quedan dos bases rojas de nivel 3, una porque no puedo entrar aquí dentro Los cruceros no pueden entrar a la zona de asteroides dispersos, no lo sabía Así que no puedo atacar esa ahí dentro, necesito fragatas Y esta porque ya lo fui a intentar y lo pueden ver cuando les ponga el intento y todo lo que he estado haciendo Lo que ha pasado pero mira ahí la tienen, tan campante Mi compañero pues ha hecho lo propio, se ha construido sus cositas aquí Y bueno yo le dije que se cogiera todo este cacho para él Yo a lo mejor me extiendo un poquito más hacia aquí rompiendo esa base, no lo sé todavía Y mi otro compañero pues ya tiene todo este cacho para él también Y lo mismo, destruimos todas las bases, las que están fuera y las que están dentro pues tendremos que enviar muchos, muchos fragatas Así que después del ataque de patada, dependiendo de cuántas tropas van a sobrevivir, tiramos directamente paso a paso Y bueno gente, les dejo con la guerrilla, 29 segundos para que lleguen mis flotas Les dejo con la guerrilla y a ver si ganamos Sonido por la madre Sonido por la nope Sonido por la no moderator Sonido por la mermaid Sonido por la스럽ita Bueno gente, como pudieron ver, todos pusieron atacar y yo no puse atacar, yo puse transferir Yo primero tomo oposiciones y después ataco Porque si no les pasa, lo que les va a pasar ahora Que los van a interceptar estas tropas Entonces ellos ahora mismo se van a parar ahí atrás a pelear Y yo me vería envuelto en una guerra contra la ciudad yo solo Entonces yo espero que ellos maten esas tropas Me enviaré mis fragatas y tal, para ayudar Y yo espero en el círculo este Una vez ellos terminen contra esta flota de interceptación Ya entro yo en combate fuerte Y la flota que yo dejé aquí atrás, que se vieron que eran dos naves Lo que voy a hacer es rápidamente enlazarla con el centro de comercio de aquí Para tener refuerzo Porque son dos cruceros que tengo ahí puestos en esa flota Y los voy a usar para que refuercen rápidamente con fragatas y tal Entonces yo ahora cojo rápido y envío esta flota aquí al centro de comercio ¿Me entiendes? Hay que tenerlo siempre preparado Yo ya lo tengo preparado hasta los constructores Si ganamos aquí tengo hasta la construcción preparada Que ya está llegando Nunca hay que perder el tiempo Ves como los interceptores La verdad este poder se ha envuelto aquí en un combate Enviar yo a alguien que le refuerzo Pero tengo que esperar a que mi tropa se pare ¡Gracias! 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 La empresa que puede hacer es un fallo, porque vejo ahora por el momento que solicito refuerzo y agradecer Las tropas tardan en llegar, ni veo que no estaban viendo refuerzos, pero esas tropas van a tardar en llegar, las mías Y bueno, en el caso de mi compañero que también la están viando y la suya es incluso O sea, ese tiempo es el de los periodos Hasta eso tiene que tener planificado, ve por si pasa algo así Gracias por ver el video no puedo ayudar con ellos porque si se enfoen a otro lado no se están enfoenando hasta ahora ¿sabes que aquí? ¿qué? Ha, 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 ha. 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 Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha Voy a dejar que se reparen y enviarlas otra vez, obviamente Aquí me queda la grande Estrellas para la situación de de la fighting 치 Yuri liquidity Ahora si, lo estamos manchagando muy fuerte Por si acaso, yo construyo ahí un sim Iniciating warp drive line Destination locked in Ready Y aquí veo los refuerzos que yo compre un par de naves Ah, que esta enlazada, perdón Tienes que pararle primero a la enlaz Detener Ah oh Que rico Osea, mira activo esto todas las fotos que estamos aquí Todas las lineas que hay en movimiento, todos los refuerzos En efecto, para matar a una ciudadera, una logística impresionante Iniciating warp drive module Enemy eliminated Número 5 Número 6 Adiós Aproviso Número 7 Gracias por ver el video. Asedio. Hemos comenzado con el asedio de Batara. Ya nos hemos quitado todas esas molestas naves. Y hoy ya estaban viendo hasta mis preciosos cruceros de refuerzo. Y bastante magnave la verdad. Que ahí se pueden ver. Bueno, se hace un cotretón. Pero ahí se puede ver que todos seguimos viendo el refuerzo. No nos fiamos a un pelo. Vamos a ver si la bajamos antes de que nos enviemos refuerzos ahí. Yo he perdido muy, muy poco. Y hemos cazado muchísima paja. Y así no creo que cuando flota hay un muy, muy buen trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!